Los próximos cinco días en Monterrey, le platico que va a entrar el frente frío número 27, lo cual va a traer algo de nubosidad, pero no se preocupe, se descarta la probabilidad de precipitaciones por lo pronto para el viernes. Esperamos, puede haber un ligero 10% por ahí por la mañana, pero nada de qué preocuparse. Sábado y domingo esperamos temperaturas muy altas que pueden llegar hasta los 32 grados centígrados por ahí del domingo. La próxima semana esperamos que ingrese un nuevo sistema frontal y que este pueda traer nuevamente, pues active las precipitaciones y con esto traiga algo de descenso en la temperatura, como podemos observar ya 10 grados centígrados, que es la diferencia que se está observando. Las mínimas continúan entre 11 y 15 grados y las máximas solamente llegando entre 21 y 22 grados centígrados, es lo que se espera que se vaya a presentar. ¿Qué le parece si me acompaña a ver la imagen de radar a futuro para ver este frente frío que le estaba comentando? Tenemos el número 27, el cual se encuentra ya ingresando por el noreste y va a provocar, como le comentaba, que ingrese algo de nubosidad, puede haber algo de precipitaciones muy ligero por la mañana, pero la baja de temperaturas se va a presentar unos cuantos grados, nada de qué preocuparse y como le comentaba, se espera que vuelva a ingresar otro sistema, el número 28, por ahí de lunes. Espero lo estaremos, cualquier cosa lo tendremos bien informado. Hasta aquí mi reporte, continúe viendo gente regia como tú.